de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, Señor, Padre, quita todo afán, quita toda preocupación, quita toda tensión, quita todo, aún todo enojo, Señor, o irritabilidad, Padre, tú conoces cada vida, Padre, tú conoces cada corazón, Padre bendito, tú conoces cada interior, Padre mío, pero en este momento, mi amado Padre Celestial, te pedimos, soltemos, suelte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, todo, todo lo que podamos traer, Señor, de sentimientos en la carne, de sentimientos de irritabilidad, de enojo, de tensión, de preocupación, Padre mío, de temor aún, Señor, en el nombre de Jesús, fuera, Señor, de este lugar y de nuestras vidas, esos espíritus y esos sentimientos, Señor mío, Padre, que tome el control, que solamente tu santo espíritu, Señor, se haga presente, Señor, en esta tarde, mi Dios, Señor, que solamente tu espíritu santo tome posesión, autoridad, de cada vida, de cada corazón, de los que aquí estamos, en este lugar, Señor mío, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos, Señor mío, bajo tu autoridad, queremos estar en este momento y vivir y andar, Señor, bajo tu autoridad, bajo tu autoridad, Señor, que todo pensamiento humano, Señor, de mis hermanas, de mis hermanos, de mi vida, Señor, no tenga parte, en este momento, Señor, solamente tengamos la mentalidad del Padre, solamente tengamos la mentalidad del Hijo, solamente tengamos la mentalidad, Señor mío, de tu Espíritu Santo, lo que tu Espíritu Santo, hoy en esta tarde, quiera hablar, transmitir en nuestra vida, en nuestro corazón, déjanos caminar conforme a tu Santo Espíritu, mi Dios, déjanos caminar conforme a tu palabra, mi Dios, queremos vivir, queremos vivir, porque si no, qué caso tendría haber venido a tus caminos, qué caso tendrías ser seguidores de Jesucristo, qué caso tendrías si nuestra mentalidad no es cambiada, si nuestra vida no es cambiada, si seguimos siendo igual como del mundo, como del montón, no tendría ningún caso, mi Dios, por eso en esta tarde, le soltamos todo en ti, le pedimos que lo lleves, solamente tu Espíritu Santo, traiga y se mueva, traiga un Espíritu de paz y se mueva un Espíritu de paz en este lugar, amado del cielo, en el santo nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos, descansamos en ti, cualquier circunstancia, cualquier situación, y con gozo y alegría nos preparamos en esta tarde, para este evento de gran bendición para mis hermanos, Señor, que hoy serán bajados a las aguas, bendito Padre amoroso, gloria y honra a tu nombre, Señor mío, porque tus grandezas, tus promesas, bendito Padre, son perfectas, son hermosas, Señor, gracias, prepara la mente y el corazón de mis hermanos y mis hermanas, prepara mi vida y mi familia y mi esposo, usando el Espíritu con nosotros, en el nombre de Yeshua, por Dios, Señor, por Dios, gracias, por tomar su lugar en mis hermanos, pues en este día, pues nos gozamos y nos alegramos grandemente, ¿por qué? Amén, pues este, este paso, este paso de fe, pues sabemos que es de mucha bendición, amén, y entonces, pues yo creo que todo, todo seguidor de Jesucristo, cuando viene el tiempo de bajar a las aguas, es de muchísima bendición, Dios mío, yo solamente quiero ser breve, quiero, voy a tratar de ser breve, porque siempre digo, voy a tratar de ser breve, pero bueno, el Padre sabe, ¿verdad?, cómo me mueve en el Espíritu, y yo lo que quiero decirle, es hablarle hoy de cosas hermosas, de cosas bonitas, de lo que, al ser hijo de Dios, conlleva el, 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 el tener a Dios en tu vida, ya ahorita, ustedes, Alexis y la Yeli, y los demás, mis hermanos, este, que estamos aquí, sabemos de que, ya no estamos solos, tenemos un Padre Celestial, antes, antes a lo mejor, este, nos predicaron la palabra, o nos enseñaron en nuestras casas, de una manera, de una forma, pero no como ahorita lo hemos aprendido, ¿sí?, entonces, ahora tenemos un Padre Celestial, ahora tenemos un Dios, ahora tenemos la dirección correcta, y el Espíritu Santo nos da sabiduría, amén, ¿sí, amén?, entonces, hoy yo quiero hablarte de las cosas hermosas, que conllevan el haber venido a Cristo, que conllevan, y, 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 y se, 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 se deriva de ser hijo de Dios, y yo quiero dar unos pasajes bíblicos, y el, del primero de ellos que quiero hablarles es de Éxodo 28, vamos a ir ahí, mis hermanos, a Éxodo 28, y bueno, aquí en Éxodo 28, nos habla, la Biblia nos habla en muchos pasajes, de los pasajes bíblicos, de lo que son las bendiciones de Dios para nosotros, sus hijos, pero, en específico, así bien claritito, te lo dice en Éxodo 28, hay, y vuelvo a repetir, hay muchos pasajes bíblicos que te hablan de la bendición de Dios para tu vida, pero donde te lo habla bien claro, y en específico, es en Éxodo 28. Perdón, mis hermanos, les di mal el libro, les dije a qué, Éxodo, es de Euteronomio, es de Euteronomio 28, ahí dice el título, bendiciones de la obediencia, ¿amén? ¿Tú tienes? Voy a darle lectura, ¿me sigue por favor con su mirada en su Biblia? Vamos a poner atención, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendiciones de la obediencia, Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Jehová tu Dios. Hasta ahí, mis hermanos, dos versículos, poco, es poco, son solamente dos versículos, pero si se fijan encierran mucho, hermanos, porque el obedecer a Dios es un compromiso grande, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué nos está hablando tan solo estos dos versículos? Dice, a ver, ¿quién me quiere decir? ¿De qué habla? ¿Qué ordenanzas te está diciendo el Señor en estos dos versículos? Que a veces hay que actuar solamente por obediencia, algunas veces quizá el Espíritu, pues se resiste en la carne, no resistimos, pero si actuamos por obediencia, el Espíritu orará en nuestras vidas para que Él nos proteja. Ok, muy bien, hermana Lenita, y si quisiera la pregunta concreta, que es en lo literal, ¿qué acción te está pidiendo Dios que hagas? En el versículo 1, ¿acontecerá que sí qué? Dios está pidiendo una acción de tu parte. Vuelvo a repetir en el 1, ¿acontecerá que sí qué? Oír. ¿Qué acción te está pidiendo Dios que hagas? Escuchar, oír, ¿verdad? Oír, Dios te está pidiendo que oigas, ¿acontecerá que sí? Oír es. Y no solamente te dice, óyelo, sino no, oírlo y tomar atención para poder entenderlo, porque te dice, la ordenanza que te des, acontecerá si oyeres. Primero te dice, óyelo, escúchalo. ¿Y cómo te dice que lo escuches? Atentamente. Atentamente. ¿Cómo te dice que lo escuches, mis hermanas? Atentamente. Acontecerá que sí oyeres, atentamente. Dos cosas van ahí, que Dios te está pidiendo que hagas. Acontecerá que sí oyeres atentamente, te está pidiendo que oigas y lo hagas atentamente. La voz de tu Dios, para guardar y poner por obra, ¿qué? Los mandamientos que el Señor te da, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarás, ¿sí qué? Si oyeres, la voz de Jehová tu Dios. Hoy yo quiero decirle, mis hermanos y mis hermanas, que el seguir a Cristo es una gran bendición. El seguir a Cristo, y no con eso quiero decir que no vas a tener adversidades ni pruebas. Hay adversidades y pruebas, pero no te imaginas qué de bendiciones hay para ti, para tu familia, para todas las áreas de tu vida. Vamos a seguir leyendo. Entonces, ahí ya Dios te dio dos ordenanzas, y te dijo que te pusieras atención a su voz, que lo escucharas, y que fuera, ¿qué? Atentamente. Dice el número, el versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo. Vamos, quiero hacerle partícipe de la lectura. Voy leyendo un versículo y me apoya con uno, por favor. Levo el 3 nuevamente. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito en el campo. 5. Bendita será tu canasta, y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en la ciudad, y tu vida, y tu vida, y tu vida. 6. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. 7. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos subirán delante de ti. 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos. 10. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te habían de dar. 11. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. 11. Si obedecieras, vuelve a repetir, mis hermanos, iglesia, vuelve a repetir. 12. Si obedecieras los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. 12. Amén, gloria a Dios. 12. Qué precioso pasaje, mis hermanos. Dígame usted, ¿en qué área el Señor se le pasó nombrar de que te iba a bendecir? A ver, ¿ustedes pueden decirle? ¿En qué área? En ninguna. Está tan completo. Dios dice, te bendecirá en tu canasta de amasar. 12. Dios dice, si tus enemigos te persiguieren, el Señor los hará huir, para que no te persigan. 13. Dios dice, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto, el ganado, tus bestias. 14. Y, hermanos, nuestro Dios es bueno. Y solamente el Señor te dice y te pide dos cosas, mis hermanos, dos cosas. Tres cosas. El primero, ¿qué dijimos que era? Oír. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Atentamente. Atentamente la voz del Señor tu Dios. Oír la voz del Señor tu Dios. Atentamente. Y si pusieras, ¿por qué? Por obra. Los mandamientos del Señor tu Dios te da. Yo te bendeciré, dice Dios, en todas estas áreas. Amén. Es parte de la bendición que nuestro Dios nos da al venir a sus caminos. Y vuelvo a repetir, no vendrán problemas, hermana Normita, no vendrán circunstancias difíciles, no vendrán adversidades. No, pues somos humanos y no ya estaríamos allá con el Señor, ¿verdad? Si no tuviéramos problemas ni adversidades. Más sin encambio, sí, el Señor te va a librar de muchas cosas. Y para ello, quiero que vayamos a Salmo 91 para reafirmar y confirmar parte de estas bendiciones que el Señor nuestro Dios nos habla y nos da. ¿Ok? ¿Estamos? Salmo 91. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y casillo mío, y Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y agarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjense nada más ahí en lo que hemos leído. Aún no termina el Salmo 91. Y vea nada más que de bendiciones, dice el Señor, de las cuales el Señor te va a guardar, te va a proteger. ¿Me quedé, hermanos, en el 6? Amén. Volvamos antes de pasar a los versículos que nos faltan. Vamos meditando en la bendita palabra de nuestro Señor. Vamos meditando en estas promesas poderosas. Y que yo personalmente le puedo decir que en mi vida las he visto cumplidas al 100%. Mi Dios me ha guardado de una manera tan extraordinaria. Pero si tú oyeres la voz atentamente del Señor tu Dios y pones en obra la palabra, y aquí es donde viene la palabra del Señor que dice, hoy yo le pido a mis hermanos, a todos en general, pero en especial a mis hermanos Alexis y Nayeli, que van a hacer pública su fe. Métanse en su corazón, mis hermanos, en el espíritu, que la palabra de Dios dice, hay que ser no solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de ella. Hoy yo les invito, mis hermanos, a que se graben esto en su corazón. Que no sean solo, en la escritura, la palabra del Señor nos lo dice, no seas nada más oidor, sino hacedor. Y yo les puedo decir en lo personal que yo, siendo hija y sierva del Señor, me he inclinado a querer hacer la palabra y decir, Señor, yo quiero ser no solamente oidora, sino hacedora de ella. Y para que entonces se cumplan todo lo que en este libro bendito está y las promesas que están en ellas, hay que ser así, mis hermanitos y hermanas, oidores y hacedores, y tú verás lo que Dios hace en tu vida. Entonces vamos recopilando ahí, de donde empezamos del uno al seis. Quisiera escuchar lo que has pactado, has entendido en tu corazón en esta tarde, de las cuales las promesas del Señor nos va a dar, nos va a guardar, y quiero que vayas pormigo compartiendo entre todos, expresando del uno al seis, que digas, mira, pues en tal versículo, hermana pastora, nos dice tal, y nos dice tal, en el uno, el que habita, aquí me está hablando en el uno, de que si yo estoy bajo esa poderatura de mi Señor, Él va a darme esa protección divina. Él va a darme esa protección de la cual su palabra habla toda ella, y que este Salmo 91 me dice, ¿y cómo tengo que estar yo? Pegadititito, cerquita de mi Señor. Pegadititito, cerquita de mi Señor. El que habita, ¿alguien me puede leer el lenguaje actual en uno? Del Salmo 91, por favor. Vivamos bajo el cuidado del Dios antiguo, haciendo una noche bajo la protección del Dios antiguo. Ay, qué hermoso. Qué hermosa. Vivamos, ¿qué dice, hermano? Vivamos bajo el cuidado del Dios antiguo. Vivamos bajo el cuidado del Dios antiguo. Haciendo una noche bajo la protección. Y solamente si estamos pegaditos de Él, en la obediencia de nuestro Padre Celestial, obedeciendo su palabra, es que ese primer versículo se va a cumplir en nuestra vida. ¿Quieres vivir bajo el cuidado de Dios, hermano? Hermana, sí, quiero. ¿Qué tienes que hacer? Oír, ¿qué dijo Deuteronomio 28? Oír atentamente la voz del Señor tu Dios. Y todo lo que te digiere, lo obedece. Amén, amén. Bueno, entonces ahí nos dice eso el 1. ¿Alguien más del 1 al 6? Bueno, del 12 al 6. Alguien que quiera combatir. ¿A quién esté? A mí me habla esto, hermano. Confianza plena, absoluta en el versículo 2. Versículo 2. Confianza plena y absoluta en el Dios todo por el ojo. Aún en las dificultades, aún en las circunstancias, aún en las tentaciones que podemos tener en la cara de poder mantenerlos confiados en el que Dios quiere el futuro. Amén, amén. Dios, ¿nos pueden compartir el lenguaje actual en 2? Él es nuestro refugio y el Dios que nos da la fuerza. Y el Dios con quien confiamos. Decía mi hermana, ven a una de las adversidades. Cuando estás en adversidad en prueba, ¿cómo estamos? ¿Dónde está? Ahora sentimos que estamos así, ¿no? Como derrotados. ¿Y qué dice alguien tu versión? Que Él es quien nos dará la fuerza, ¿no? Él es nuestro refugio, el Dios que nos da la fuerza. El Dios que nos da, ¿qué? Fuerza. Oh, aleluya. Eso Dios te dará. Mi amada iglesia, si tú oyeres atentamente la voz del Señor de Dios y la pusieras por práctica. El Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra vendrá fuerza sobrenatural sobre tu vida cuando estás pasando por una prueba, por una adversidad, por un dolor fuerte. ¿De quién viene la fuerza, mis hermanos, mis hermanos? De Dios. De Dios Santísimo, aleluya. Él quiso los cielos y la tierra, dice el dos. Dice el tres. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Qué dice mi hermana Nayeli en el tres? Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de las propiedades contadas. ¿Qué tal? Aleluya. Solamente, yo me acuerdo tanto, le expreso a mi esposo y él lo sabe de que cuando estuvo lo del virus en todo su esplendor, por todo el tiempo, le decía a mi esposo, de hecho yo ahora lo hago en práctica, el Salmo 91, todos los días, todas las noches sin faltar ninguna noche, pero hermanos, cuando estuvo lo del virus, y quiero que ahí lo ejercite más, y yo le decía al Señor, Padre, tu palabra dice, Señor, que tú me librarás de toda pestilencia, que tú me librarás de toda enfermedad, que tú me librarás, y volvemos a lo mismo, estamos en el mundo. Estaba yo expuesta a que me diera así, pero yo estaba confiando en el Señor, y decía yo, aun que me diera, tú lo permitirás con un plan y un propósito en mi vida, dice un bravo, y gloria a Dios, y yo ejercitando el Salmo 91 todas las noches, y mire, el Señor, hasta aquí, hasta este día, me ha librado el Señor, bendito seas, gloria a su nombre, dice el 4, con sus plumas de cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro, escudo y agarga es su verdad, ¿qué dice, hermano? Solo bajo su protección, solo bajo su protección, solo bajo su tranquilo, porque nunca deja de cuidar, aleluya, solo bajo su protección, aleluya, podemos vivir tranquilos, ¿pues qué? y nunca deja de cuidar, oh, esa palabra es poderosa, mis hermanos, ¿cuándo el Señor duerme? ¿Quién me dice cuándo el Señor duerme? Hay un Salmo que dice que Él nunca duerme, así literalmente dice, Él nunca duerme, Él te librará, Él te protegerá, dice, ¿cómo dijo la frase en la última? Siempre, siempre, pues nunca deja de cuidarnos, pues nunca deja de cuidarnos, ¿en qué momento dice Dios? Ay, espérenme, creación, ya me tienen cansado, creación, estoy fatigado de oír tantas oraciones, de oír tantas peticiones, estar al cuidado de tanta criatura que dice, jamás, no, Él nunca se cansa, Él siempre está a nuestro cuidado, su oído está atento, mis hermanos, mis hermanas, a nuestros clamores, amén, gloria, ese es nuestro Dios, pero hay que estar, si oyeres, ¿qué? Atento, la voz del Señor tu Dios, y pusieras en práctica todo lo que el Señor te dice, amén, dice el 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, esto es claro, no temerás, o sea, cuando aún está una nueva enfermedad, si está la nueva enfermedad, yo estoy en este mundo, Señor, ¿qué va a pasar? Señor, si, no, no, si está esa enfermedad, estoy consciente que está, Señor, es tu plan y tu propósito que mi vida llegue, me vas a llevar de esa nueva enfermedad, la gloria es el 5, amén, no temerás, no, ahí lo dice, sí o no, estamos leyendo correctamente, del 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ¿cómo dice ahí por temor natural, te irá a dar, temor, a lo mejor sí, en ese instante, pero te recuerdas la palabra y dices, y si cae te puedo hacer palo, si cae, pues que caiga, y más pronto me voy contigo, amén, entonces, aleluya, gloria a Dios, mis hermanos, dice el 6, ni saeta que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ¿qué dice, hermano de Dios? Y en las sombras de la noche, ni apenas ni de días, nos caerá desgracia alguna, y les digo yo, he podido mirar y experimentar la palabra de Dios en mi vida, de verdad, gloria a su nombre por ello, dice el 7, caerán a tu lado mil y diez mil, a tu diestra, más a ti no llegará, ¿cómo dice ella, hermana? Tal vez a nuestra izquierda veamos que es el mil y diez muertos, tal vez a nuestra derecha veamos que es el y el que es más, pero a nosotros nada nos pasa, aleluya, aleluya, por eso yo les digo es sorprendente para mí toda la palabra de Dios, pero el Salmo 91 para mí es impactante, de lo que mi Señor me ha permitido vivir en mi vida, de verdad, lo he vivido, y yo miro a la derecha, miro a la izquierda, miro adelante, miro atrás, y cuando no veo ya cayó, ya cayó, y ya cayó, ya cayó, y yo a veces digo yo, ¿a qué horas caigo? Como cuando fue el virus, les digo, o sea, era un, otro y otro, y yo la verdad estaba parada en medio de todos los que caían, y yo decía, ¿a qué horas caigo yo? De verdad, se los digo así, se los juro y mi familia lo sabe que yo decía, y yo se lo expresé a mi esposo, digo, yo cuando estaba esto, yo, 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 yo meditaba, yo pensaba y decía, Señor, yo, yo respeto a Dios, gloria sea al Señor, aleluya, cuando tú te metes con el Señor y eres, Dios, miren, lo que ve es el corazón, si el Señor ve un corazón bien convertido a sus dichos, a su palabra, a su obediencia, mira, Él es tan bueno, tan fiel, y tan justo, y tan recto, que va a cumplir toda su palabra, su palabra bendita del Señor, a cabalidad en tu vida, amén, gloria a Dios, dice, entonces el versículo, mis hermanos, siete, ocho, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, créanme, de verdad que lo he visto así, lo he visto y lo he experimentado así, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará a tu morada, ahí está, ni plaga, me imagino que él dirá, ni enfermedad tocará a tu, tu habitación, la hermana leye de algo así, a ver, compártelo, el 10, por favor. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestro hogar. Amén, aleluya, ningún desastre vendrá por nuestros hogares, o sea, el Señor nos guardará de todo desastre, ¿verdad?, de toda plaga, de toda peste, de toda situación difícil, dice el 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, esto es importante, hay, 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 en hebreo se llaman malaquines, hay malaquines al servicio del Señor en el cielo, hay, el trono de Dios está lleno, en, en, así, así abundantemente, lleno en, 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 en muchísima cantidad, son millones de ángeles que están al servicio del Señor, y cuando tú clamas a él, sus ángeles, sus malaquines del trono celestial, se van a mover a favor tuyo, estás en una situación difícil, tú vas a clamar a Dios, y el Señor va a enviar a sus ángeles alrededor tuyo, para que te resguarden de ese problema, de ese accidente, de ese peligro, amén. Amén. Gloria a Dios, hemos visto su mano, hemos visto su mano, aleluya, bendito es tu nombre, Señor, dice el doce, ¿en qué dice? Mira qué bello dice, ¿alguien que lo reglea ahí en la Reina Valera en el doce? Mi hermano se llevará para el corazón, porque es mi vida. Amén, aleluya, qué, qué bonito la palabra de Dios, los malaquines del Señor, los ángeles del Señor, ¿qué harán con tu vida, mis hermanos? Te levantarán y llevarán en sus brazos, para que tu pie no tropiece en piedra, ¿cómo dice tu versión, hermano? Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropiecemos por nada. Ay, qué bonito, qué hermoso, y si tú quieres que cada una de estas promesas que estamos meditando se cumpla en tu vida, pues tú sabes qué hacer, mis hermanos, oír atentamente la voz del Señor tu Dios y ponerlo en práctica. Dice el trece, sobre león y el aspi pisarás, hoy harás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo, ¿en qué momento? En la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, amén, aleluya. Esto quiere decir que mis hermanos, bueno, pues, si no es de otra manera, si no fuera de otra la voluntad del Señor, conforme a lo que está escrito, esto quiere decir que vas a vivir hasta que estés bien viejitito, bien viejitito, amén, si no es conforme, si la voluntad del Señor no es otra, si no es conforme a esto que estás leyendo, así vas a llegar, a bien viejito, a bien viejita, porque lo dice el dieciséis, los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, aleluya. Y esto habla, acuérdense que el Señor siempre nos habla de la manera terrenal, pero de la manera celestial también, el Señor ahí en el dieciséis, a interpretación en el Espíritu, te está hablando que vas a saciarte de larga vida en lo que es lo terrenal, pero te va a dar vida eterna, amén, gloria a Dios. Entonces yo por aquí me quedé, de cuando estábamos, de cuando nos estabas compartiendo, hermana Nayeli, sería como por del catorce, ¿nos puedes por favor compartir catorce, quince, dieciséis, por favor? No, sería desde el trece, ¿verdad? Sí, desde el trece me parece, por favor, hasta terminar, por favor. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré en él en su amor. Lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Bendito sea el Señor. Ahí está, ¿no? O sea, justo. Lo llenaré de años de vida, ¿y qué? Lo haré gozar de mi salvación. O sea, la vida que aquí tienes terrenal, que sea plena, mis hermanos, que sea bendecida. No nada más una vida así de que, pues, ay, no más, ¿no? No, mi Señor, que la vida que nos des ahora en Cristo Jesús, ahora en tu caminar, ahora en tus caminos, danos la pero plena. Danos una vida en abundancia. Y en abundancia no nos enfoquemos luego, luego, en lo económico, en lo material. Sí, ¿por qué no? Sí nos lo va a dar el Señor. Pero primero en riquezas espirituales, estar lleno de tu presencia. Y de ahí en ello, que vengan las bendiciones materiales y económicas también. Amén. Ese es vivir una vida plena en el Señor. Y hoy, mis hermanos, yo les recuerdo que esas bendiciones son para todos los que han recibido a Cristo, se han convertido a Cristo, y hoy van a ser pública su fe, mis hermanos Mayeli y Alexis. Y yo quiero decirles que estas bendiciones vendrán a su vida si oyeren atentamente la voz del Señor, su Dios, y pusieren en práctica la palabra del Señor en su vida. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a otro salmo más. Es el salmo asiento veintiuno, por favor. ¿Me puede ayudar a entender? Sí, claro. Si lo tengo en este momento, y si no, lo investigamos. No, va a ser menos de la mañana. Adelante, dime. Dice, lo que dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la retribución de los únicos, porque has puesto a probar que es mi creencia, adotísimo por tu orientación. No, solamente quiero entender un poco, que está hablando de, pues, de los arrepentidos, de los pecadores, y si lo ponemos al Señor y, pues, nos cubrimos el cabrido, pues, también igual, pues, van a ser bendecidos. ¿Me hablas del ocho, hermano Martín? Del ocho y del nueve. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los indios. Aquí definitivamente es súper claro. Tú, por decir, yo, Norma, yo miraré la recompensa de los indios. Por decir, alguien que está aquí, así, interpretándolo espiritualmente, alguien que terrenalmente, literalmente está atacando tu vida, hermano Martín. Alguien que sea tú en mí. Alguien que esté tratando de, como luego dicen, de hacerte la vida de cuadritos, ¿verdad? De verte infeliz, de hacerte maldad. Eso, este versículo dice así. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los indios. Yo les decía también que el Salmo 91, yo parte por parte, para la gloria de mi Dios y la bendición mía, Dios me ha permitido verla en mi vida y cumplida, cumplida en mi vida. Y yo he visto personas que están sobre mi ser, atacando, atacando. Hoy día, hoy día estoy sorprendida de cuánto, de cuántas personas nosotros les hemos compartido y comentado de que está nuestra casita allá, de que Dios nos permitió tener un terreno, pintarlo, está nuestra casa, por compartir el evangelio, porque no van a ser los mismos demonios de mi hermana Nayeli que la ataquen, que los demonios que me ataquen a mí. Amén. ¿Sí me explico? No van a ser los mismos demonios que nos ataquen a la familia pastoral, a los demonios que les ataquen a ustedes. ¿Sí me explico? Entonces, por cuanto compartimos en la palabra heranjata, que serán bombardeos, serán, hoy día yo estoy enterada y tengo la, la, ahora sí que la información, sin yo buscarla, sin yo buscarla, se los aseguro y mi padre que está aquí me respalda, que sin yo buscarla y luego a mis oídos la información. Justamente las personas que más nos atacaron y por las cuales mi señor nos dio la respuesta que saliéramos de nuestra casa, no están en esta tierra más. ¿Qué pasó? Han muerto. Así, literalmente, han muerto. Una mujer que vivía al lado de nuestra casa que era influencia fuerte, era una señora ya mayor, pero era influencia fuerte para la vida de sus hijos, para hacernos maldad a nosotros, esa persona no está más. Una persona que teníamos enfrente, que una vez contamos de que nos dio unos tamales y que el Espíritu Santo nos reveló de que estaban, este, contaminados, los había puesto, pues, eliminados para que, pues, no sé, de todo saber, tal vez si, si estaban preparados, si para un, este, nosotros llegáramos a la muerte. Pero hay un versículo bíblico, me parece que esté al mar, pues, que dice que nosotros si aún comiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. El señor nos libraría de ello. Y vimos cumplida su palabra. Vimos cumplido ese mandato. Ella adoraba a la muerte. Tenía una muerte, pues, dicen que del tamaño de una persona. Hacía muchas cosas. Sorprendentemente, porque no era grande la señora, sorprendentemente, hace poco me enteré, y mi esposo me compartió que esa señora no está más. La hija de la señora, de al lado que les nombró, que era mayor, murió. Una de sus hijas, que también fue de manera, pues, muy usada por las fuerzas del mal para atacarlos. Tampoco está más. Y así alrededor mío, y más, si me siguiera, les digo más. Pero así alrededor mío, personas que han, porque, ¿sabes? Cuando son siervos y siervas del señor, genuinos, fieles, verdaderos, que se paran aquí, con el temor del señor, que no dicen mentira, que te predican la palabra con verdad, que tratan de, o sea, no somos perfectos, pero que tratan de tener una vida genuina delante del señor, sin pecado, que se esfuerzan en no ser partícipes del pecado. Y a más, el señor, sin duda, mira. Entonces, en relación a esto, bueno, Martín, ya me extendí, pero para darte más ejemplo, ciertamente con tus ojos mirarás y mirarás la recompensa de los hijos. Sí, allá, acá, claro, sí, los que estaban teniendo más, pero pueden hablar de la protección de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos. Así es, así es, porque has puesto, ¿por qué causa? ¿Por qué causa vas a tener esta gran protección? Porque has puesto al señor, que es tu esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Amén. A su cobertura. Amén, aleluya, aleluya. Vamos al siguiente salmo, salmo 121. Dice, Jehová, es tu guardador. ¡Qué hermoso está este salmo! Como toda la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resgaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sur no te fatigará de día ni la luna de noche, porque el Señor, Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Este salmo lo hemos aprendido aquí en casa también de memoria, y yo te animo y te exhorto que lo puedas grabar de memoria. Y sabes, siempre que salimos a la calle, que vamos ya para afuera, es el salmo que siempre decimos cuando nos salimos de aquí de la casa. Y es una gran bendición. Y Dios cumple su palabra en tu vida. Dios cumple su palabra en nuestra vida. Así dice claramente que alzarás tus ojos y tú preguntarás, ¿de dónde el Señor vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dice que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá otra vez nuevamente. El Señor nunca duerme el que te guarda. Él no se adormecerá. Él guardará a su pueblo Israel. Nosotros somos el pueblo de Israel, de Dios adoptado. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, porque el Señor, Él te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Él guardará, ¿qué dice? Al final, tu salida y tu entrada. Ajá. Desde ahora y para siempre, amén. A ver, compártenlo, hermana Nigel, y por favor, en la versión lenguaje actual. ¿Puedo avanzar? Por favor. Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde me vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Dios, que adoro el cielo y de la tierra. Amén, aleluya. Es lo mismo, mis hermanos, vivir en la Palabra de Dios, que no vivir en la Palabra de Dios. Estamos mirando, estamos meditando, estamos analizando todo lo precioso que es vivir en la Palabra del Señor. O sea, es una bendición vivir en la Palabra, pero recuerda, ser oidó y qué? Hacedón. Y se cumple. Si no porque, es que, hermana, mamita, pastor, es que es, a ver, vamos meditando. ¿Por qué muchas de las veces, no estoy hablando de los que estamos aquí, sino de recorrer de muchas personas que hemos conocido esto y lo que hay? ¿Por qué no se está cumpliendo la Palabra del Señor en tu vida? ¿Por qué? Porque vamos meditando. Ok. Vamos mirando, vamos analizando y encontramos de que, ok, estoy siendo oidor, pero no hacedor de la Palabra. Amén. Entonces, para ser cumplidas estas promesas, para ser cumplidas esa Palabra del Señor, hay que ser oidor. Así es. Vamos al último Salmo de esta tarde. Vamos al Salmo 1. Salmo 1. Y mira, te animo y te exhorto, amada iglesia, en el amor de Cristo, ejercita el Salmo 91 diario, leyéndolo de tu Biblia, pero trátalo de memorizar. Para en un lugar que estés, que tengas que invocarlo, lo puedas decir. Y el Salmo 121, para que siempre cuando te vayas a salir de casa, invoque el Salmo 21. Y verás. Dice entonces, Salmo 1. Ah, qué hermoso. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de manos, y estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escamecedores y acertada. Sino que la ley del Señor está a su iglesia. Ay, qué bello. A ver, mis hermanos, compártanme. Quiero escuchar del uno al... El uno. Simplemente solo el uno. Vamos desmenuzando. Vamos desmenuzando. Vamos compartiendo. ¿Qué nos está hablando aquí el Señor? ¿Qué es bienaventurado? Pastor. Doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Bienaventurado. Bendecido, haz de cuenta. Bendecido el varón o la mujer, que no anduvo en consejo de manos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escamecedores y asentados. Dice el 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué te quiere decir esto? Que vas a ser bendecido grandemente. Vas a ser levantado, prosperado. Si tienes como deleite el meditar, el leer la palabra del Señor. ¿Amén? Pero si tú dices, oh, qué flojera, leer la vida. ¿Y a veces nos da flojera? Sí, por lo regular cuando estamos cansados. Pero que no sea un hábito en tu vida. Ahora como seguidor de Cristo decir, ay, qué flojera, ¿no? Cuando estás cansado, pues el Señor te entiende y ve tu corazón. Pero que un deleite sea el que tú la leas. ¿Amén? ¿Qué dice 1 y 2, hermano Nayeli? Compártelos, por favor. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan por los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman tu palabra y alegre la estudian de mi vida. Oh, aleluya. A ver, compártelos el mundo, hermano Nayeli. Ahí es lo que el Señor te habló. A mí el Señor me dice aquí. Bueno, por ejemplo, yo tengo un amigo que él dice que es ateo. Y él dice antes que yo viniera al Señor de Cristo, pues yo le hablaba muy bien. No me molestaba lo absoluto que era cosas de Dios. No sé, como burlarme. Ahora ya, bueno, me repito. O no simplemente me retiro de ese lugar o ya no participo, ya no lo apruebo. Ya lo ves diferente y lo sientes medio. Ya al escucharlo, siento que sientes como un golpe a tu alma. Sí, 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 sí. Ustedes se juntan porque te burlan. Esa pobre de ti. Sí, te entiendan. Te entiendo. Y pues no queda más que orar. Amén. Así es. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso la palabra del Señor. Dice que el que no se junta con los que están en contra del Señor. Y como dice Nayeli, ¿tendremos que juntarnos con los que están en contra del Señor, hermano? Sí o no. No. Dicen que no, que sí. ¿Qué hemos compartido? Si no, ¿cómo fueran ganados los que no creen en Cristo? Pero, hacerlo sabiamente. Hasta donde, ¿dónde tú vas a identificar de que yo ya no tengo que estar? Oh, mi Señor, yo siento de parte de ti que yo ya no tengo que estar ahí. ¿Dónde vas a tú a identificar eso? Cuando la persona ya no quiera del Señor. Cuando la persona te rechace. Si la persona, mientras la persona te acepte de Cristo, ay, molesta. Mientras ella oiga, ay, Señor, úsame. Señor, úsame, Padre. Mientras la persona ya rechace, ablasfeme contra, ay, no es el tiempo más de que yo esté aquí. Con permiso, mi Señor, no es el tiempo. Y siento de ti que no es el tiempo ya más de estar ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿nos quedamos en él? Leímos uno y dos, ¿verdad? Dice el tres, será como árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de aguas, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A ver, hermana Nayeli, por favor, en el tres. Sí. Último, árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto. No se marchitan su hoja. Todo lo que hace, le sale bien. ¡Ay, qué hermoso! ¿Quién quiere este salvo en su vida? Este versículo. O sea, todo lo que emprendas, te va a salir bien. A lo mejor porque ya no siguió esa situación o lo dejaste de hacer, es porque tú lo decidiste, pero no porque no la bendición del Señor está en la palabra que si tú lo que emprendas, lo que hagas, todo te va a salir bien. Dice que serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en qué? En su tiempo y su hoja no cae y todo prosperará. ¡Qué hermoso! ¿Quién no quiere estas bendiciones? Dice el 4, no así, ahí vamos. Lee por favor en esa versión, ahí el 4. Sí, pero los malvados no pasan en el dolor. Son como el polvo que se lleva al miedo. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan a atacar. Amén, gloria a Dios, sí. Aquí este, a veces a la gente le cuesta, hubo mucho tiempo que a mí me costaba hablar esta parte, ¿por qué? Pues porque sí te cuesta hablar de la parte de cómo le va al malvado, pero ahora lo que ahorita yo estaba justamente recordando, expresándoles, les estaba contando de lo que parte de lo que hemos vivido. Muchas veces nos cuesta trabajo, no nos gusta hablar, pero es una realidad. Es una realidad, yo norma, porque no diga, o le deje en manos del Señor. Yo jamás, y créanme de verdad que mi Señor sabe que la vida de mis perseguidores nunca ha dicho, ojalá y que le pase esto, ojalá y que le pase esto. Para la gloria de mi Señor, yo no tengo que decir nada, más que soltarnos en manos del Señor, tal vez derramarme lágrimas delante de Dios invisible. Padre, mira a fulano, mira a perengano, me hace la vida imposible, ya no aguanto, Padre mío, ya no soporto, Señor. Por favor, responde, Padre mío. Y créanme de verdad que he visto su mano. Entonces ahí dice justo, no lo contrario de lo que es la bendición para los justos y la bendición para los que andan en caminos de perversidad, en caminos torcidos, en caminos lejanos de la palabra de Dios. Amén. Entonces, gloria al Señor. Si tú quieres ver la mano desde el Señor, así como lo dice también en el Salmo 1, pues mira, dice el Señor, entonces está a tu oído, ¿qué? Recordemos por última vez, tu oído atento a la voz del Señor tu Dios, para que pongas por práctica todas estas cosas que yo te presido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues esto es lo que yo tenía para compartirles, mis hermanos, recordarles las bendiciones. Solamente una mínima pequeña parte para poder recordarlo de toda la bendición que nuestro Dios y Padre nos da, porque pues es inmensa, ¿verdad? Es extensa lo que Dios tiene para nosotros, pero mis hermanos, hay que ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Buenas alabanzas, mis hermanos. Vamos a hacer a capela y ahí me van siguiendo. Si puso, vamos a ponernos en pie. Señor, en esta tarde, Señor, queremos dar adelante tus presencias, tus cánticos, estas alabanzas, con gusto, con gozo, como tu iglesia, como tus hijos, como tu pueblo, Señor, y con gusto y con gozo, Señor, suban delante de tu presencia. Padre, edifícanos, Señor, construyenos más el alma y el espíritu, a medida de que nosotros cantamos alabanzas a tu nombre. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los relividos y todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Amén, Señor, gracias, Padre, porque tú has borrado, Señor, nuestros pecados, porque tu palabra dice que todo aquel que creyera al Señor y fuera bautizado, Señor, será perdonado, Señor, y vendremos a formar parte de tus hijos, de tu pueblo y de tu iglesia, amén, aleluya. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya, amén, aleluya, gracias, Señor, porque el Señor te borra nuestros pecados y nos haces nuevas criaturas, mi Dios bendito. Porque, no porque lo mereciéramos, pero sí por tu gracia, por tu misericordia, padre, por tu amor y tu fidelidad, amén, aleluya, Señor. Yo tengo un amigo que me ama, te ama, te ama, te ama, yo tengo un amigo que me ama, tu nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama, si con pleno amor, que me ama, que me ama, que me ama, tu nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, 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 si con pleno amor, que nos ama, que nos ama. Tu nombre es Jesús, amén, aleluya, Señor. Gracias, mi Dios bendito, porque tú eres nuestro todo, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, tú eres nuestro todo, mi Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos y cantamos cánticos a tu nombre, bendito Padre amoroso. Toda la gloria y la honra, mi Dios bendito, sea en tu nombre, amén, aleluya, Señor. Gracias, Padre. No sé si me está bien, pero ya vamos a pasar. No, 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 no. No, 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 no. lo que hacía Juan el Bautista que era para el arrepentimiento los bautizados pero ahora en Cristo somos ocultados juntamente con él para una nueva vida entonces no nomás es perdonar pecados en el antiguo sino también ahora con Cristo y con ese pacto que tiene ahora somos nuevas criaturas en él nacemos para una nueva vida amén vamos a tener unas citas bíblicas de hecho 237 vamos a ver por favor de hecho 237 vamos a ver dice la palabra de Dios al oír esto se conjugieron de corazón y dijeron a Pedro ya que los otros y para que ya también a los otros los vueros varones hermanos que haremos ellos se han escuchado las primeras palabras que le dio estas palabras que Jesús era el Señor y que ellos lo habían matado y dieron el plan de salvación que por medio de él iba a venir la salvación pero eso es que ellos hubo algo en su corazón que se le puso triste por la situación que estaban sintiendo y le preguntaron a Pablo ¿qué haremos nosotros? ¿qué tenemos que hacer? y es aquí donde los exhorta diciendo Pedro arrepentidos ¿y qué dice ahí? arrepentidos y bautíces y cédese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús ¿para qué? para encarar sus pecados y recibiréis ¿qué también después dice? y decir es el don del Espíritu Santo y dice otra palabra también y decir es el don del Espíritu Santo entonces además como yo les decía este es un paso nomás este es solamente un paso porque vienen otras cosas mejores todavía vienen otras cosas más grandes que el Señor tiene para cada uno de nuestro este es el paso cuando decía Jesús cuando le preguntaron es necesario nacer de nuevo y le preguntaba ¿no? con esas palabras ¿cómo vamos a regresar al vientre de nuestra madre? no o sea que hay que el que naciera del Espíritu y esto es lo que simboliza totalmente la palabra de Dios el nacer de nuevo por eso la pregunta es esa eres nacido de nuevo cuando nos preguntamos eres nacido de nuevo precisamente porque nacemos a una nueva vida en Cristo ¿amén? bien vamos a pasar entonces a a a vamos a empezar para leantificaron el nombre lo finalizo de nuevo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.